hola soy elana hammer de femeninas financieras y en este vídeo te voy a mostrar cómo generar tu código de operación es muy sencillo el código operación es un número de cuatro dígitos que te va a permitir operar dentro de la plataforma de balance y lo vas a necesitar cada vez que vos quieras hacer una operación es decir comprar un instrumento vender suscribir un fondo común de inversión lo que sea vas a necesitar este código te voy a dejar un vídeo pero te comento que son cinco pasos súper súper sencillos te dejo el vídeo donde está todo el instructivo cómo generar tu código de operación ingresa en tu cuenta balance clic en tu perfil y luego en configuración de cuenta ahora clic en código de operación en la nueva ventana ingresa un código de cuatro dígitos ingresarlo nuevamente para verificar y ahora ingresa tu clave balance te vamos a mandar un código para verificar el alta por el canal que vos elija cuando lo recibas ingresarlo en la ventana de confirmación y listo ya tenés tu código para operar bueno y eso es todo son cinco pasos son sencillos podés verlo las veces que quieras pero cualquier cosa que necesites no dudes en contactarme